Buenas tardes a todos, me llamo Edwin Osorio, soy militar de proyección, cabo de infantería de marina y me encuentro actualmente en tierra africana de misión realizando labores de seguridad y entrenamiento a las fuerzas malientes. Desde aquí pido a la afición que colabore a ir domingo a domingo a animar al Jerez para que cada domingo sea una victoria y así sumar puntos hasta ascender a segunda vez. Aprovechen los nuevos fichajes de invierno que seguro que merecen la pena que jueguen con ustedes y conseguid el ascenso. Por último me despido de todos vosotros y que sepáis que dentro de poco ya estaré por tierra derezana y me sentaré como cada domingo en el Chavín. ¡Forza Jerez! ¡Gracias! Soy lo mejor de las mujeres ¡Gracias! ¡Gracias!